Un Overlord siempre necesita sirvientes. Hola chicos, aquí Carta de Cadena. Yo estoy aquí de vuelta con el Overlord, ¿vale? Creíme la cantidad de polvo que acumula esta torre. Y si a alguna de vosotras le apetece darme unas uvas, sería genial. Este Grazak está aprovechando aquí al máximo los sirvientes que conseguimos en los vídeos anteriores, ¿vale? A ver... Estoy viendo que no todo el mundo lleva pieles. Ahí estoy viendo una que va con pieles blancas. No sé si es porque es la favorita del Grazak o algo. Pero bueno. Hoy estábamos... A ver. Cuéllate en la fiesta de los medianos. Casa de los medianos 2. Colinas del Sosiego. Vamos a ir a las colinas del Sosiego a secas, ¿vale? Y voy a hacer camino hasta los medianos. A ver si ahora sí que puedo. ¡Vaya mole! Es tremendo. Vale, pues me toca hacer el caminito. Pues menos mal que la puedo llevar a 15. Porque me parece a mí que con 5 o 10, con esa mole, lo tenemos difícil. La parte buena es que al menos no se tarda demasiado en hacer el camino. Ahí, arrodillados ante mí. ¿Has quitado la comida de la boca, bebés? ¿Te enteras? ¡Bebés! ¡Tenemos nuestros derechos! Claro, tenéis derecho a darme vuestras cosas. A morir por mí. Para más derechos, pedídselo a Krazak. Él se encarga de los derechos de los siervos. Vale, ya hemos llegado. Ahí está la fiesta. Parece que están preparando una fiesta por ahí. ¡Deprisa, señor! No vayamos a perdérnosla. Sí, sí, no te preocupes. Estoy viendo por aquí restos de comida por el camino. Esta de aquí no tengo muy claro. Si fui yo quien me la cargué. Pues que ya estaba muerta cuando hemos llegado. Vamos a saquear la casa para que los siervos nuevos puedan equiparse alguna cosita. ¿200? No, no llegamos a 200. Bueno. Y nos colamos. Se escapa a la carrera. Mejor dicho, a trompicones. Los siervos parecen fascinados. Hay que reconocer que tienen encanto. Podríamos quedarnos un rato. Disfrutar de la melodía. Ah, no. Ya al músico me lo cargo ahora. Es que no puedo parar. Estoy bailando. Muchas veces los genios mueren antes de tiempo. Pero su música permite nuestro corazón. Ah, vale. Los siervos estaban paralizados por la música. Y por eso no iban. Vale. Pues ha sido... Ha sido casualidad, más que nada. Vale, estoy viendo que están saliendo. Así que esto me imagino que funciona como los portales que había en la casa de los medianos. Que tengo que reventar las casas. Para evitar que salgan más. Vamos a hacer que maten a los de allá arriba. A ver si se creen que se van a escapar de la lucha. A ver si de ahí ya lo he reventado. ¿Dónde están saliendo estos? Ah, de ahí. Vale. Vamos para allá. Venga, metoos ahí dentro. ¿Esos dos se han muerto por el humo? Vale, este ya está. Solo me quedan un par de casas, por lo que estoy viendo. Bueno, en realidad solo una. Vale. Vamos a reparar la rueda. He perdido tres esbirros con este asalto. Pero bueno, los puedo recuperar fácilmente. Bajemos. Y estoy viendo que por ahí hay otro camino. Ya que estoy por aquí. Ah, perfecto. Una fontana de vida. No me hace falta porque apenas me han tocado. Y ahí está la otra vara. Me atacan las ratas, cuidado. Ya tenemos dos cosas por las cuales necesito los vermejos. Para conseguir el saco de oro que estoy viendo allí. Y también para conseguir el horno de fundición. Que está junto a Harana. Vamos a limpiar un poco por aquí. Vale. Vale. Yo creo que con esto ya basta. Y el único que me falta ahora es el que he hecho que me llevara... Ahí está. La vara. A ver la rueda. Ahí está. Estoy viendo que hay por ahí un cocinero. También unos grandullones. Me he quedado sin magia. Bueno. Uy, aquí hay piezas que puedo aprovechar sin duda. ¿Ese se ha comido una pata de jamón o ha sido cosa mía? O un muslo de algo. Cocina de Melvin. Ya me estoy imaginando aquí un estadio de fútbol para darle de comer a esa mole. Ah, tienen ovejas. Perfecto. Vale. Para ti. Para ti. Uh, cuánto calor. Solo para él Un segundo Vale, ya me extrañaba a mi Me salió algo raro en la cámara Vale ¿Qué iba a hacer? Ah, sí No, claro, necesito darles una ruta más o menos clara Ahí, vale Vamos, vamos, corre, corre Los cocineros cocinados Sí, pero nos ha faltado uno Vale Falta uno más ¿Eso de ahí es un gorro de cocinero? No Sé que se pueden poner un gorro de cocinero De estos de Los cocineros medianos Pero bueno A ver Saquead, saquead Ahí, que se pongan un poquito al día Con el tema armaduras y demás Creo que nos pillan lo de Traedme el oro Ahí está En fin Toca pelea contra El primer jefe ¿Vale? Melvin Melvin Ya no es tan pequeño No, ya lo veo Au Ojo Uf, menos mal Venga, venga Esto es como pelear contra un troll Ahí me ha matado uno Por recogerlo tarde Oye, que estamos en medio del combate Ah, vale Que encima se lo han merendado todo Aplastar Luego Tragar Ay Ahora Tengo que tener cuidado Que no quiero que me haga Pure desbirro Vamos, vamos Ya está O va a comer de nuevo No, ya está Vamos allá Aquí tengo los esbirros animándome Pues vaya un héroe, ¿no? Ej Anda por ahí Fijaos El segundo esbirro Tiene La corona del Melvin Debería de haber hecho Que unos esbirros Hicieran un muro Delante del Del Overlord Y de este modo Evitar Bueno Quedar cubierto de Grasa de Melvin Eh, bichos Fuera Ahí lo veo Como podéis ver Los esbirros vermejos Vienen a ser como Pequeños Diablillos Vale Solo les falta Las alas Y no sé si la cola la tiene Pero me parece que sí Los bermejos Cuídelos Y lo cuidarán Serán como una gran Y cruel familia ¿Qué hace? Bien Los bermejos Son inmunes al juego Pero también tienen Un potente ataque A distancia Invoque unos bermejos Señor Ya ha alcanzado La horda de esbirros Máxima Con los partuzcos Puede cambiarlos En el portal Con ello que debería Practicar un poco Señor Seleccione a los bermejos Ahí está No hace falta que le demos Al dos ¿Vale? Con la rueda del ratón mismo Ya se puede hacer Y para volver a seleccionarlo todo Se aprieta la rueda del ratón Cada esbirro tiene Un ánima concreta ¿Vale? Cada uno con su color Entonces De los casi 300 ánimas Que yo tengo Para los partuzcos No puedo usarlas Para invocar a los bermejos Lo cual Bueno Oh Ya tengo Un cuarto de maldad Sí Estoy viendo que aquí Los cuernos han crecido un poquito No mucho Pero algo Sí Pero para eso Necesito matar Más escarabajos De estos Ahí Recogerme ánima Ahí estoy viendo un ánima Que no me han cogido Y ahora voy a tener que guardar Esbirros partuzcos Porque necesito 10 Para cargar la colmena Vale Selecciono aquí los bermejos Ahí Perfecto Sigamos Voy a enviar los normales Para que maten A los escarabajos Ahí Seguido avanzando Subirán por ahí Y vendrán por aquí Ahí estoy viendo en medianos Como los esbirros Bermejos Tienen ataques a distancia Me parece que se hacía Así Recuerdo que había algún modo Para colocarlos en banderas Y que no se moviesen Pero ahora mismo No caigo Cual era El botón Presiona Ataque Lo bueno de los esbirros Es que Como normalmente Están a nuestro lado Los bermejos Digo Ya atacarán automáticamente Cualquiera que se acerque Que nos sigan ¿Ven? Desde aquí no puede alcanzarlos Cambie la posición de los bermejos Para conseguir la máxima matanza Ah, eso es lo que yo quería Vale, entonces tengo que arrastrarlos Para poder colocar el estandarte Eso es lo que yo buscaba antes Ahora que están resistiendo A los cocineros Pude arrasar Con los parduzcos En esa rueda de fuego ¿Rueda de fuego? Ah, vale Como los van matando allí Entonces no hace falta Ahí Venga, ya van por la mitad Solo tienen que aguantar Un cocinero más Y listo Bien Ya está Ahora la parte de allí Ya se ha encendido Ha cambiado el fuego Así que ya no me tengo que preocupar Que vengan los cocineros Los llamo Y que los bermejos Se encarguen De nuevo de la colmena Ya está Ya está Solo hace falta Que dejen ahí la colmena Y volvamos a la torre A ver cómo va la reconstrucción Si ya han avanzado un poquito más Parece que llega una oleada De energía maligna Desde las colinas Del sosiego Está arrastrando A los aldeanos Salve Descubre que está provocando La oleada De energía maligna Vamos a ir un momento Al criadero Vale A ver si la colmena Se ha instalado bien Bienvenido al criadero A ver aquí tenemos Los parbuzcos Son los esbirros Más resistentes No son de los que huyen De las peleas Y los que hemos traído ahora Están ahí Perfecto Aquí podéis ver La información De los que tenéis vivos Los que os han matado Etcétera Pero claro La mayoría de información La podéis consultar aquí La única diferencia Es que nos dice Cuántos han matado Entonces realmente Esto de El pulso de energía maligna No sé si ya es El DLC del Racing Hell O si es alguna parte De la historia Porque no recuerdo Que estuviera Pero bueno chicos Ya está Hemos ganado Al primer jefe Del juego Hemos matado A Melvin Por lo visto Ya no era tan héroe Sino que por lo visto Se había vuelto Bastante Sí Bastante retorcido Y en fin Bueno chicos Dejad abajo En los comentarios Que os ha parecido La pelea Con el primer jefe Ya os digo Las primeras peleas Son fáciles Pero al final Del juego Las peleas Se complican Bastante Cuesta un poco Ganarlas Y nada Dadle like Si os va gustando Los vídeos Compartid Suscribíos Etc Nos vemos En el próximo vídeo Encadenados A mi canal